que te da vergüenza realizar este tipo de trabajo no jamás porque de que yo sobrevivo hochi te informa pues quiero que gente de su plataforma no se alcanza las 8 y no te informa nos encontramos acá en el kilómetro 11 con el joven diga su nombre por favor con el joven louis a que tú dedica cuéntame que realmente vendemos rabos cuando le imagino también mango o sea a todas las personas que pasan en su vehículo aquí en el kilómetro 11 en san juan de la maguana tú le va ofreciendo claro que sí y un vehículo que pasa no te da un fuetazo tú metiendo vemos que te le metes todavía por el momento no y cuánto tú te josea al día dependiendo me llegan mil 700 800 700 y 800 al día eso viene siendo más o menos un promedio de casi 30 mil pesos alma de legal tú ganas prácticamente lo que gana un maestro y usted te da vergüenza realizar este tipo de trabajo no jamás porque de que yo sobrevivo tú te buscas lo tuyo de ahí claro que estudia a qué nivel va a la universidad o algo al liceo pero eso está bien tiene familia cuánto dijo por el momento ahora no tengo tengo una embarazada a poder felicidades pero dime dime algo hay muchas personas que le da vergüenza hacer esto pero tú me acaba de decir que tú tengo un promedio prácticamente de 30 mil y pico o de casi 30 mil 30 mil a usted está joseando y lo que no hacen nada se jodieron hasta acá ya se va a narrar usado como hace su deligencia su manera pero te ven así dice esto un delincuente tú eres un delincuente legal que no porque dime tú no tuviera que en la calle joseando lo que no está comentó frente donde está porque te llevan bueno el saludo a la gente de nosotros dale dale el saludito todo frío se cuide todo el mundo gato mundo su diligencia como yo la estoy haciendo ahora mismo y nada me entiendan a sobrevivir sobrevivir joseando para sobrevivir es el dilema del manito pues muchísimas gracias tú sabes que me cuida nítido ya este es el modo de uno sobrevivir a la manera de uno para no tener que hacer los mal hechos y